Dios te dice hoy, sigue confiando, pues nunca te abandonaré. Bendito aquel que confía en mis promesas y pone en mí su confianza. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 7 y 8 Hay una verdad que nuestro adversario intentará a toda costa que olvidemos y es la de que nuestro Padre Celestial comparte con nosotros el deseo intenso por nuestro bienestar. Aunque puede que no siempre estés de acuerdo en el tipo de bienestar que Dios en su soberanía considera que es mejor para ti. Inicia este año en victoria. Confiesa con tu boca las promesas que te he dado. Accede por medio de la fe al regalo de la amistad. Recuerda que por la muerte de mi hijo ya fuimos reconciliados y ahora puedes entrar confiadamente delante de mi trono y hallar misericordia y oportuno socorro. No estás solo. Aunque no me puedas ver, yo nunca te he abandonado, ni pienso hacerlo. Solo quiero que me aprendas a ver en cada escenario en el que te mueves. Que reconozcas que yo soy tu Dios y no hay para ti bien fuera de mí. Entrégame en oración tu temor y tu dolor y recibe de mi mano las fuerzas que necesitas para continuar. Oremos. Mi buen Padre Celestial, mi amado Salvador, Dios fuerte y eterno, mi Príncipe de paz, Hoy me presento delante de tu trono tal cual soy. No pretendo esconder nada de lo que siento, pues conoces mi corazón a profundidad. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes que salga de mi boca. Señor, siempre vas delante de mí y también cuidas mi espalda. Puedo sentir tu mano de bendición continuamente sobre mi cabeza. Hoy levanto en tu nombre, mi amado Señor, estandarte de victoria. No seguiré siendo preso del temor y de la soledad. Tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú has prometido que me sostendrás con tu diestra poderosa y para mí eso es contar con la victoria anticipada. Tener tu favor para conmigo es tener la llave que abre la puerta correcta. Es dar en el blanco del propósito y avanzar siempre en la dirección correcta. El ayer quedó en el pasado y este es un nuevo día. El día que diseñaste para que yo me gozara y me alegrara en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, vuelve y reconcíliate conmigo. Vuelve ahora en amistad conmigo y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de mi boca y pon mis palabras en tu corazón. Si te volvieres a mí, que todo lo puedo, serás edificado y alejarás de tu hogar la aflicción. Hod 22, 21 al 23 Cuán importante es detenerse un momento en la carrera agitada de nuestra vida y observar cómo está nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Continuamente, vivimos esforzándonos por mantener a salvo nuestras relaciones interpersonales y tratando de ampliar nuestro círculo social. Estableciendo nuevo vínculo fraternos con distintas personas que se cruzan por nuestro camino. Pero muy poco reparamos sobre cómo se encuentra nuestra amistad con nuestro Creador. Tengo enormes planes de bien para ti, para darte el fin que tú esperas. Por eso, busca mi rostro en el secreto y en mi secreto te lo daré a conocer. He puesto mi mirada en ti y todo lo que he dicho que haré, lo cumpliré en mi tiempo perfecto. Aprende a deleitarte en mí y a disfrutar como yo proveo lo que hace falta. Cómo de lugares y escenarios desconocidos para ti, yo traigo las añadiduras y te sorprendo con cosas mayores de las que pudiste llegar a imaginar. Oremos. Padre Celestial, a ti dirijo mi vida y mi oración. Reconozco que tú me hiciste y que no existe para mí bien fuera de ti. Por eso, esta oración es de reconocimiento, de mi necesidad por ti. Reconozco que apartado de ti, yo nada puedo hacer y que solo tomado de tu mano es que yo le encuentro sentido a mi existencia. Exalto tu nombre porque eres bueno y compasivo, maravilloso y asombroso es tu amor. No hay quien lo merezca, pero por tu gracia y bondad has decidido otorgármelo. Te pido que me ayudes a cuidarlo, a valorarlo, pero sobre todo a disfrutarlo. No quiero que seas un adorno o un accesorio en mi vida. Quiero que seas el centro y mi razón de ser y de hacer. Te doy gracias porque con paciencia me has esperado y con amor me has escuchado. Sé que mi ruego ha subido delante de tu trono y en el momento indicado tú obrarás en mí. Por el momento, solo te pido que no te alejes de mí, que no voltees tu rostro ni ignores mi clamor. Quiero ser llamado tu amigo. Ese es el más alto honor que podría recibir. Te exalto y te bendigo y me gozo enormemente al saber que soy tu amigo y que tu fidelidad conmigo es infinita. Así lo creo y lo confieso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, cambia la queja por gratitud y abriré las ventanas de los cielos. Aclama delante de mí con alegría, pues yo soy el Señor tu Dios, habitantes de toda la tierra. Adoren mi nombre con gozo. Vengan ante mí cantando con alegría. Reconoce que yo, el Señor, soy tu Dios. Yo te creé y a mí me perteneces. Eres mi pueblo, oveja de mi prado. Entra por mis puertas con acción de gracias. Ven a mis atrios con alabanza. Dame gracias y alaba mi nombre, pues yo soy bueno. Mi amor inagotable permanece para siempre y mi fidelidad continúa de generación en generación. Salmo 100, versos 1 al 5. Una de las tendencias más comunes que como seres humanos tenemos es la de enfocarnos más en aquello que nos hace falta o que desearíamos que sucediera. Solemos enfocarnos tanto en aquello con lo que nos sentimos insatisfechos, que esta actitud logra impedir que podamos ver a nuestro alrededor las grandes bendiciones que nos rodean. En este momento que escuchas este mensaje, te invito a que puedas hacer tuya esta oración. Renuncia a toda actitud quejumbrosa y permite que de ahora en adelante el agradecimiento se convierta en tu estilo de vida. Y entonces empezarás a ver la gloria de Dios brillar sobre ti como nunca antes. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento me acerco a ti confiadamente, sabiendo que tú siempre estás ahí para recibirme, escucharme y hacerme sentir seguro. Reconozco, mi amado Rey, la gran necesidad que tengo de tu presencia en mi vida. Padre amado, necesito que vuelvas a llenar mi vida como solamente tú lo sabes hacer. Señor, lléname con tu presencia, con tu amor y con tu verdad, que tiene el poder de hacerme libre de cualquier atadura. En este día he entendido que una vida de gratitud es vivir una vida poderosa, que cada vez que abro mi boca para exaltar tu nombre y me dispongo a disfrutar la plenitud de la vida que me has dado, tú te agradas y es así como comienzas a abrir las ventanas de los cielos y derramar abundantes bendiciones sobre mi vida. Por esto hoy, decido siempre hacer tu voluntad de vivir en gratitud, sabiendo que mientras yo más te busco y me ocupo en conocerte, tú estarás a cargo de mi vida y todo me será añadido abundantemente, según tu gran poder, fidelidad y amor. Consagro mis labios y cada una de las palabras que salgan de mi boca a ti. Ayúdame y dame la sabiduría para que de mis labios siempre fluya alabanza y gratitud. Que sean mis palabras como una fuente de vida y esperanza para aquellos que me rodean, para que así mi vida sea un reflejo de lo que tú eres y has hecho en mí. Hago mías las palabras del salmista, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Y te pido que todo sea agradable para ti, que todo te dé honra, gloria, gratitud y alabanza. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, yo soy quien te hago vivir confiado. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero tú serás muy feliz porque tu alegría viene de mí. En paz te acostarás y asimismo dormirás, porque yo te haré vivir confiado. Salmos 4, versos 7 y 8. Cada día que pasa está cargado de incontables situaciones, unas muy buenas y otras un poco más desafiantes. Y es que tan pronto nos despertamos, se viene a nuestra mente una gran lista de cosas por hacer. Trabajos por cumplir, citas pendientes, entre otra cantidad de compromisos adquiridos, y con toda esta lista de quehaceres, viene también la preocupación y la angustia de cómo lograremos hacerlo todo. Es importante que podamos entender que nuestra paz y tranquilidad no viene de que todo siempre a nuestro alrededor esté solucionado, sino de la capacidad que tenemos de encontrar en Dios el refugio y el socorro que necesitamos. Recordemos que nuestra preocupación no puede mucho, pero una oración llena de fe cambiará nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro entorno. Por lo tanto, permitámonos en este día volver a Dios como un niño que corre a los brazos de su Padre y encontrar en Él el descanso, la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos. Oremos. Mi Dios amado, en este momento me acerco a tu presencia para agradecerte por todas tus bendiciones. Cada nuevo día que me das de vida en donde renuevas para mí tus misericordias. por cada una de las promesas que hasta hoy has cumplido y las que me has dado y sé que se cumplirán. Te bendigo y te exalto porque siempre has estado a mi lado derramando de tu favor y de tu gracia y merecidad. Es por esto que decido cambiar la preocupación siempre por el arma poderosa de la oración, por medio de la cual siempre venceré. Pues tu palabra dice no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mi amado Señor, en plena confianza te entrego cada situación de mi vida que no ha podido ser solucionada y por la cual me siento cargado y angustiado. Lleno de fe declaro que aún mientras yo duermo, tú sigues obrando a mi favor. Que tú me darás hoy la victoria por medio de tu paz perfecta que sobrepasa todo entendimiento. Declaro también que mi futuro es bendito. Por lo tanto, no temeré a lo que está por venir, pues sólo tú me haces vivir confiado. Renuncio a todo temor, negativismo e incredulidad y lleno mi mente y mi corazón de tu paz. Porque tú estás conmigo y para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te dice hoy, lo mejor para ti comienza hoy. Reconoce por tanto que yo el Señor tu Dios soy el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. He puesto en ti la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Así que es tiempo de encender tus sentidos espirituales y retener todo aquello que es bueno, aquello que te edifica, aquello que es provechoso, aquello que es de bendición, aquello que es contrario a lo malo y te hace andar en lo bueno. Lo que no sirva, lo que no te anime a seguir adelante ni te enfoque en los planes que tengo para contigo, las amistades que solo vienen a restar con sus comentarios y su pesimismo, es tiempo que tomes decisiones al respecto. Mi propósito está esperando por ti, pero debes abrirle pista en tu mente y corazón para que pueda despegar y hacerse realidad. Es tiempo que decidas dejar a un lado lo que no funciona y empezar a insistir en aquello que te he mostrado que alimenta tu propósito. Oremos. Mi buen y amado Padre Celestial, conocerte a ti es como descubrir un oasis en medio del desierto. Es medicina para mis huesos y alimento para mi cuerpo en medio de la necesidad. Descubrir que no solo tienes el poder de hacer milagros asombrosos, sino que también te ha placido usar tu poder a mi favor para cambiarme la vida, para mostrarme un nuevo y más esperanzador camino, me llena de gozo, de seguridad y de inmensa gratitud. ¿Cómo no levantar mi voz en acción de gracias si contigo todo ahora tiene otro sentido? Aún la misma prueba contigo tiene una razón de ser. Hoy te entrego el pincel para que hagas en este nuevo lienzo una obra de arte. Soy barro y tú eres el alfarero. Haz conmigo conforme a tus planes, mi Señor. Ni mis más altos sueños podrán compararse a los tuyos para mí. Echó fuera de mi mente y de mi corazón toda incredulidad, todo temor, todo lo que me haga dudar tan siquiera a un segundo de tu infinita bondad que siempre me ha sostenido. Confío plenamente en ti, mi amado Señor, y sé que nada podrá hacerte frente a ti, ni mucho menos podrá robar tus planes para conmigo. Lo que tú dijiste lo cumplirás en tu tiempo y a tu manera. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver y contemplar la grandeza de tu majestad. Aleja de mí la rebeldía y la insensatez. Guárdame del orgullo y de la prepotencia y hazme una persona humilde y fiel. Que cuando tú me llames a caminar de tu mano, yo no ponga excusas, sino que emprenda sin temores ese sueño que trazaste para mí. Te doy gracias de antemano porque nada de lo que me has dado ha sido por mérito, sino por gracia. Por eso mi corazón es tuyo. Haz conmigo conforme a tus planes que yo iré donde tú me lo pidas. Porque así como los cielos están sobre la tierra, tus pensamientos están sobre los míos. Estar de tu lado, mi amado Señor, siempre será ganancia. Así lo creo y lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios te dice hoy, derramo abundante bendición sobre tu vida. Yo, el Señor tu Dios, te bendeciré y te guardaré. Te miraré con agrado y te extenderé mi amor. Te mostraré mi favor y te concederé la paz. Números, capítulo 6, versos 24 al 26. Ser bendecidos en cada una de las áreas de nuestras vidas es una de las cosas más anheladas por todos. Siempre que iniciamos un nuevo día o un nuevo proyecto, nos llenamos de expectativa y grandes ideas de lo que está por venir. Sin importar que sea lo que estemos haciendo, siempre esperamos que sea prosperado y que todo nos salga bien. Te invito a que en este momento puedas elevar esta oración al cielo, poner delante de Dios todos tus planes, reconociendo su sabiduría y gran poder para hacer mucho más de lo que alguna vez imaginamos. oremos. Mi amado Señor, inicio este maravilloso día de la mejor manera que es pasando tiempo en tu presencia. Gracias por este nuevo amanecer y esta nueva oportunidad que me das para adorarte. Mi Señor, estoy completamente agradecido porque puedo acercarme a ti confiadamente y encontrar en ti ese abrazo y esa calma que siento al estar en tu presencia. Renuncio a aferrarme más a mis planes y a que todo salga como yo esperaba. De ahora en adelante decido siempre creer que tú tienes el control y que nada se escapa de tu plan. Cuando todo parezca turbulento, recordaré que tú estás ahí a mi lado para darme la victoria y que aunque en el momento no pueda entender, al final podré decir que tú venciste por mí y todo terminó obrando para mi bienestar conforme a tu gran amor y propósito en mi vida. Toma el control de mi mente, quita de mí todo pensamiento negativo que me lleve a pensar que vienen sucesos desafortunados o que lo peor está por venir. Renuncio a toda duda que quiera venir a robarme la esperanza. Decido llenar mi mente de tu verdad y con ella fortalecerme en medio de los desafíos para confiar en que tú siempre pelearás mis batallas mientras yo puedo estar tranquilo. gracias mi buen Dios en ti estoy tranquilo y confiado porque sé que por ti mi vida entera es bendecida. Gracias porque sé que en ti puedo descansar al saber que en tus manos todo lo que soy será prosperado. En el nombre de Jesús amén y amén. Dios te dice hoy solo yo puedo hacer que tus planes tengan éxito. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. El corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón humano genera muchos proyectos pero al final prevalecen los designios del Señor. Proverbio 16 versos 3 y 9 Cuando inicia un nuevo año nuestro corazón recibe una recarga de adrenalina. Nuestra mente suele llenarse de innumerables emociones que pueden resultar en planes a corto mediano y largo plazo. Sin duda iniciar un nuevo año nos da la idea que el pasado queda atrás y hay una nueva oportunidad de conquistar esas metas y proyectos que en algún momento quedaron truncados. Oremos Mi buen Señor mi amado Padre Celestial tu bondad es infinita y tu misericordia no tiene fin. Hoy me presento delante de ti y pongo a tus pies todos mis planes y anhelos. Sé que si algo proviene de ti permanece porque contiene tu esencia eterna así que aunque pase el tiempo siempre va a latir en mi corazón. Pero también sé que si no es tu plan para mi vida se desvanecerá. Enséñame a esperar en ti a confiar que así como los cielos están por encima de la tierra así tus planes y pensamientos para mí son mucho más altos que los míos. Te entrego mis proyectos y mis anhelos para que tú los perfecciones los dirijas y los hagas a tu manera. Tu modo de obrar es diferente al mío y mucho mejor. Por lo que también te entrego mis medios y mi forma de hacer las cosas y decido ser ese hijo obediente que siempre está atento a tu dirección. Cada día pondré mis anhelos delante de ti y me dispondré no sólo a que los hagas realidad sino también a que sean moldeados para que siempre cada uno de ellos me dirija a ese propósito perfecto y eterno que has planeado para mí. Declaro en tu poderoso nombre que toda oposición que mi adversario el diablo esté poniendo para que tus planes se hagan realidad en mí toda actitud contraria o todo derecho legal que el enemigo esté reclamando en mi contra para robar hurtar y destruir esos planes de bien que diseñaste de antemano para mí queda sin poder y sin autoridad. Soy tu hijo amado y tú tienes complacencia en mí. Has puesto en mi corazón tu Espíritu Santo que me capacita para llevar a buen término todo aquello que en ti me propongo. Por eso dejo todo miedo y ansiedad a un lado y determino que la gloria el honor el poder y el reconocimiento de todos mis sueños cumplidos es de ti por ti y para ti. En el nombre de Jesús tu amado hijo amén y amén. Dios te dice hoy abriré un camino a través del desierto pero olvida todo eso no es nada comparado con lo que voy a hacer pues estoy a punto de hacer algo nuevo mira ya he comenzado ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto crearé ríos en la tierra árida y baldía. El desierto es ese lugar en el que parece que todo está perdido que nuestros sueños han muerto y con ellos la esperanza de volver a soñar. El desierto es esa tierra árida en donde nos sentimos abandonados desubicados y perdemos la visión. Transitar por el desierto nos desgasta y nos deja con una amarga sensación de frustración por no encontrar salida. El desierto es ese lugar en donde nunca quisiéramos estar pero que indudablemente todos al menos alguna vez en nuestra vida tendremos que pasar por él. Solo es necesario que empecemos a creer y preparemos nuestra mente y nuestro corazón para ver de primera mano como las ventanas de los cielos se abren sobre nosotros. Preparemos nuestras manos para disfrutar de las lluvias de bendiciones que están a punto de caer y dispongamos nuestro corazón para ser guiados por nuestro amoroso y buen Padre hacia lugares de plenitud y promesas cumplidas. En este momento te invito a que puedas cerrar tus ojos y hacer tuya esta oración. Permítete hablar en este tiempo con tu Padre celestial y recibir de él la fe y la convicción que tu alma necesita. Oremos mi amado Dios en este momento te quiero dar las gracias por cada una de las poderosas palabras que has traído a mi vida. Solamente tú mi amado Rey sabes que es justo lo que necesito y gracias a tu dulce y convincente voz ahora puedo ver más claramente lo que estoy viviendo. amado Padre celestial mi corazón se llena de felicidad esperanzas y gratitud al entender y comprobar una vez más que tú siempre estás ahí a mi lado que jamás me has abandonado y siempre estás en control de todo lo que sucede en mi vida. renuncio a la perspectiva errónea de creer que este desierto marcaba el final para mi vida. Creo y declaro firmemente que este desierto será mi más grande testimonio de tu gran poder y de tus milagros en mi vida. Estoy convencido que tu gloria está brillando desde ya a mi favor, que las ventanas de los cielos son abiertas sobre cada una de las áreas de mi vida y aún todo lo que parecía haber muerto empieza a tomar vida en tu poderoso nombre. Gracias mi amado Señor por haber llenado mi vida de esperanza. Gracias por cada una de tus palabras que son vida y verdad. Gracias por tu Espíritu Santo que en este día ha obrado en mi espíritu para convencerme que nada se ha perdido y que tú estás para obrar a mi favor. Recibo tu consuelo y tu gracia y decido que de ahora en adelante dejaré de vivir en cobardía y empezaré a vivir mi vida y cada una de las situaciones como el vencedor que soy en tu nombre. Que en mí reinará el poder, el amor y el dominio propio. Porque tú siempre me darás la victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te dice hoy, suelta el pasado y abraza lo nuevo. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Hasta aquí has llegado con tu vida, has sorteado los enormes desafíos que este año te trajo y seguramente no todo lo que viviste es lo que deseabas o en algún momento habías planeado que sucediera. ¿Cuántos resultados de hoy quisieras que fuesen distintos? Quizá la respuesta es muchos. En tu mente te cuestionas constantemente lo que hubieses hecho diferente, como si con eso pudieses cambiar esas malas decisiones para ver otros resultados de manera instantánea. Oremos. Mi amado Padre Celestial, tú eres la fuente inagotable de fortaleza, eres la esperanza de un mejor futuro. El que corre a ti nunca será avergonzado, porque siempre sales en defensa de quienes confían en ti. Te doy gracias porque sé que algo nuevo viene para mi vida. Gracias por la esperanza que nace de tus promesas, al saber que tus planes para mí son de bienestar. No hay mayor plenitud que la de saber que en ti yo encuentro fuerzas cuando siento desmayar y el valor y el coraje para no darme por vencido. Someto mis sentimientos y pensamientos bajo tu señorío. Te confieso no sólo como mi salvador, sino como el autor de mi vida. sé que aunque no pueda verlo, mi vida ya está escrita en tu libro. Quiero ser hallado fiel cuando me presente delante de tu trono y encuentres en mí un hijo que siempre anheló hacer tu voluntad, que superó el pasado y abrazó la vida plena y eterna que tú preparaste para mí, que dejó de lado la incredulidad y vio en primera fila a su Padre celestial obrar de maneras sobrenaturales a su favor. Hoy te doy gracias mi amado Padre celestial por la oportunidad de poder librarme de mi pasado de dolor. Renuncio en este día definitivamente a mis culpas, a mis maldiciones y pecados que me atacaron el alma a vivir en derrota. Me despojo de sentimientos de enojo, odios y resentimientos. Perdono a todos los que me han herido y suplico dulce Espíritu Santo que me hagas completamente libre y me llenes con la paz que nunca había encontrado. Te invito a que viajemos juntos por este sendero de la vida. Te entrego el timón y te suplico que no me sueltes jamás. Si decido caminar solo sé que nunca llegaré a mi destino pues tú me formaste y le diste rumbo a mis días. Eres mi brújula y mi guía. Contigo llegaré al cumplimiento de mi propósito más rápido y llegaré con tu ayuda más lejos de lo que imaginé. En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén. Dios te dice hoy te dejo un regalo paz en la mente y en el corazón y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar así que no te angusties ni tengas miedo una de las cosas más anheladas en el mundo entero es la paz todos de alguna manera anhelamos la paz mundial la paz en nuestro país la paz en nuestros hogares y por supuesto esa paz interior no obstante pareciese que la paz fuese algo inalcanzable que no importa qué tanto la deseemos siempre vienen circunstancias que impiden que la podamos encontrar por lo tanto permitamos en este día que Dios tome el control de todo aquello que nos angustia oremos a él con acción de gracias y preparémonos para disfrutar de esa paz que tanto estamos necesitando permitámonos este tiempo en su presencia por medio de esta oración mi mi amado dios gracias por tu presencia en mi vida por siempre tener las palabras correctas que necesito para cada temporada de mi vida en este día tengo el honor de acercarme a ti y sentirme seguro en tu presencia a tu lado me siento confiado porque tú me has llamado tu hijo y me cuidas como tal gracias mi señor por ser tu gran bondad amor y misericordia con la que llenas cada uno de mis días declaro lleno de fe y convicción que tu paz gobierna toda mi vida toda mi mente y mi corazón toda circunstancia que me rodea tú eres mi príncipe de paz y tienes siempre la última palabra en cada prueba que pueda enfrentar por esto sé que no hay gigante tan grande que pueda conmigo si estoy a tu lado porque tú mi buen dios eres el dueño y señor de todo y siempre estás en control de ahora en adelante no permitiré desestabilizarme ante las situaciones y lanzarme siempre a tus brazos el lugar seguro donde siempre hallaré mi ayuda y esa perfecta paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de cristo jesús amén y amén dios te dice hoy yo soy el señor soy tu luz y tu salvación entonces por qué habrías de temer yo el señor soy tu fortaleza y te protejo del peligro entonces por qué habrías de temblar cuando los malvados vengan a devorarte cuando tus enemigos y adversarios te ataquen tropezarán y caerán aunque un ejército poderoso te rodee tu corazón no temerá aunque te ataquen permanecerás confiado pues te ocultaré allí cuando vengan dificultades te esconderé en mi santuario te pondré en una roca alta donde nadie te alcanzará entonces mantendrás tu cabeza en alto por encima de los enemigos que te rodean en mi santuario ofrecerás sacrificios con gritos de alegría y con música cantarás y alabarás mi nombre hay momentos en los que las adversidades que enfrentamos en la vida parecen ser tan grandes que creemos que superarlas y encontrar una solución es casi imposible y es que hay momentos en la vida que sentimos que nos sobrepasan que van más allá de lo que podríamos soportar y que nos hacen sentir sin esperanza y que todo ha llegado a su fin oremos mi Dios me siento feliz y afortunado de saber que tú me escuchas cada vez que a ti clamo gracias por siempre estar disponible para mí por siempre recibirme en tu presencia con brazos abiertos y ojos de amor en ti me siento tan seguro de ser quien soy de expresar lo que siento y mostrarme con todos mis errores sabiendo que no seré juzgado ni rechazado porque en ti mi amado señor encuentro siempre abundante gracia misericordia y nuevas oportunidades pongo bajo tu cuidado mi familia mi economía mis sentimientos mis sueños y mis proyectos todo lo que soy lo someto a ti porque sé que en ti todo estará seguro hoy declaro con total seguridad que no temeré aun cuando las circunstancias a mi alrededor parezcan desafiarme antes bien en esos momentos es donde aumentaré mi confianza en ti sabiendo que en ti siempre estará mi ayuda de ahora en adelante asumo mi posición de hijo sabiendo que tú eres mi padre bueno y protector y jamás me soltarás de la mano por lo tanto aun cuando venga el enemigo a amenazar mi vida e infundir temor en mi corazón yo levantaré mi cabeza en alto con la seguridad de que tú vas delante de mí y me librarás de todo aquello que quiera venir a hacerme daño gracias mi amado señor porque en ti me puedo sentir confiado tu palabra dice jamás dejarás en vergüenza a aquellos quienes ponemos toda nuestra confianza en ti por lo tanto sé que aún las dificultades tú las usarás para mi bien conforme al gran propósito que tienes con mi vida en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy solo yo puedo librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubriré con mis plumas y bajo mis alas hallarás refugio mi verdad será tu escudo y tu baluarte hay escenarios de la vida que vienen cargados de incertidumbre un año paralizado por causa de una pandemia un escenario laboral que se terminó una relación emocional que fracasó y terminó generando profundas heridas es seguro que nada de eso lo habías planeado ni habías imaginado que sucedería esos golpes bajos e inesperados son los que suelen dejarnos tirados en la lona sin ánimos ni fuerzas para continuar levántate y resplandece hijo mío porque viene un nuevo tiempo busca primeramente mi reino y su justicia y lo demás llegará a ti por añadidura yo sé muy bien los planes que tengo para ti y estos no han cambiado aunque el mundo pase y la tierra tiemble mis palabras y lo que dije que haría contigo se cumplirá por eso entrega delante de mi presencia tu preocupación derrama tu corazón en oración delante de mí pues yo quiero sostenerte y brindarte todo mi amor oremos mi amado señor y salvador gracias por el enorme privilegio de presentarme delante de ti completamente confiado porque conocerte es poder descansar en un refugio seguro es vivir con la certeza de los enormes planes y propósitos que tienes para mi vida tú eres mi roca eterna de salvación y el que corre a ti jamás será avergonzado podré atravesar momentos de dolor y de dificultad pero tu mano me sigue sosteniendo tú nunca me has dejado atrás ni te has vuelto insensible a mi dolor siempre que te necesito señor tú corres a mi auxilio y puedo ver tu gran amor y misericordia en todos los escenarios de mi vida descanso hoy en tus promesas mi amado dios aun cuando nada de lo planeado haya sucedido sé que en tu tiempo y a tu manera se cumplirán lo que no he visto realizarse este año sé que el próximo año lo veré hacerse realidad pero a tu manera que es más grande y perfecta no me dejaré desanimar por las crisis o los momentos desafiantes porque es en esos escenarios donde tú actúas con todo tu poder esplendor y majestad me sacudo el miedo y el temor comienzo a vivir y a caminar por la fe y no por lo que veo confío mi amado señor en que escuchas mi oración y que tu sala de protección jamás se acortarán para mí que extenderás tu cobertura de favor y misericordia y día a día me mostrarás tu salvación tu amor y tu infinita bondad en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy acércate a mí confiado y alcanzarás misericordia por lo tanto ya tienes un gran sumo sacerdote que entró en el cielo Jesús mi amado hijo aférrate a lo que crees este sumo sacerdote comprende tus debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentas sin embargo él nunca pecó así que acércate con toda confianza al trono de mi gracia allí recibirás mi misericordia y encontrarás la gracia que te ayudará cuando más la necesitas todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido tan mal con lo que somos o lo que hacemos que sentimos que somos indignos de disfrutar y acercarnos a la presencia de un dios santo como el nuestro y aunque hay algo de verdad en eso es una verdad incompleta por lo cual termina siendo una mentira la cual astutamente el enemigo usa para alejarnos cada vez más de dios y por lo tanto de su propósito para nuestras vidas tomemos este maravilloso tiempo que dios nos ha regalado para acercarnos a él con lo que somos y tenemos sometamos nuestras emociones y sentimientos y acerquémonos humildemente reconociendo la gran necesidad que tenemos de él dios está con los brazos abiertos para recibirnos y decirnos amorosamente que en él siempre hallaremos gracia y misericordia oremos amado padre celestial en este momento mi corazón se ha llenado de esperanza al oír tu voz esa dulce pero contundente voz que me alienta y me ayuda a ver con claridad cada cosa que vivo me acerco a ti con un corazón humilde reconociendo la enorme necesidad que tengo de tu presencia en mi vida necesito que me llenes me alientes y me ayudes a ver todo desde tu perspectiva perfecta y eterna deseo acercarme siempre a ti en oración sincera mi gran anhelo es que cada día pueda yo estar más conectado a ti derramar mi corazón tal cual soy sin pretensiones porque ante ti nada puedo ocultar tu palabra dice que puedo acercarme a ti porque tú me limpiarás y quedaré más blanco que la nieve por esta razón en este día me he llenado de esperanza al saber que en ti siempre hay nuevas oportunidades renuncio a querer hacer tu voluntad sin tu guía y tu poder reconozco que necesito de ti para agradarte porque tú me darás la fortaleza y siempre me darás la sabiduría para dirigirme por sendas de justicia dame un nuevo corazón mi amado dios uno lleno de deseos de buscarte y conocerte más acreciente en mí el deseo de conocerte y hacer tu voluntad porque estoy convencido que si busco primeramente tu rostro tú te encargarás de añadir a mi vida toda la valentía que necesito para honrarte gracias mi amado señor por ser ese padre amoroso y restaurador gracias por ser mi dios de nuevas oportunidades y enseñarme que si es posible vivir una vida plena y que te agrade en el nombre de jesús amén y amén dios te dice hoy confía en mí yo mismo haré que todo vuelva a estar bien pon todas tus preocupaciones en mis manos pues yo tengo cuidado de ti permanece siempre atento y listo para lo que venga pues tu enemigo el diablo anda buscando a quien destruir hasta parece un león hambriento resiste los ataques del diablo confía siempre pues yo mismo haré que todo vuelva a estar bien y que nunca dejes de confiar en mí te daré fuerzas para que no te desanimes y haré que siempre estés seguro de lo que crees recuerda que yo te he elegido por medio de jesucristo para que formes parte de mi maravilloso reino primera de pedro capítulo 5 versos 7 al 10 vivimos en una época en la que todo parece ser incierto lo único que vemos y escuchamos a diario por los medios de comunicación son malas noticias enfermedades robos muertes y un sinnúmero de malas noticias con lo cual se nos hace cada vez más inevitable vivir alarmados y preocupados de que algo malo pueda llegar a sucedernos el pánico que podemos llegar a experimentar a veces suele ser tanto que tememos salir a la calle solos montarnos en un medio de transporte tenemos miedo de contraer alguna enfermedad miedo de perder lo que más queremos y es por esto que nuestros días se han convertido en días cargados de preocupaciones y ansiedades las cuales en su mayoría no tienen razón de ser hoy que escuchas este mensaje y te sientes cargado y angustiado por alguna circunstancia en tu vida te invito a que puedas hacer tuya esta oración y dejar en manos de Dios todas tus preocupaciones porque Él está a un clamor de distancia para recibirte con brazos abiertos y llenarte de esa paz que tanto necesitas oremos Amado Dios Amado Dios vengo ante ti confiado porque sé que tú siempre me recibes y escuchas atentamente cada uno de mis clamores tú más que nadie conoces los procesos que vivo mis emociones y sentimientos no te son ocultos y sabes que últimamente y debido a todas las situaciones vividas me he llenado de temor e incertidumbre es por esto que me acerco en busca de tu abrazo y de tu ayuda porque solamente en ti me puedo sentir confiado y seguro declaro lleno de fe que ninguna arma forjada en mi contra prosperará porque mi vida entera está en tus manos con tus alas tú me cubres por lo tanto no me atemorizaré porque he decidido vivir bajo tu abrigo y protección sólo tú eres mi refugio y mi fortaleza sólo tú puedes librarme del peligro y de enfermedades en ti siempre podré vivir confiado porque jamás me soltarás de tu mano podrán venir malas noticias y amenazas pero veré huir a mis enemigos y ningún desastre tocará mi vida ni la de mi familia porque tú has enviado ángeles a acampar a mi alrededor gracias porque ha llenado en este día mi mente y mi corazón de tu calma y de tu paz perfecta pues me has dado la seguridad de que tú siempre estás en control por esto mi alma siempre te bendice y te alaba en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Dios te dice hoy cambiaré tu tristeza en cantos de alegría clama a mí porque yo soy tu Dios eleva a mí tus súplicas y tendré misericordia de ti cambiaré tu duelo en alegre danza quitaré tu ropa de luto y te vestiré de alegría entonces no te quedarás callado y me cantarás alabanzas por siempre me darás gracias salmos 30 versos 8 al 12 la tristeza es probablemente uno de los sentimientos que todos los seres humanos desearían nunca experimentar ya que esta trae consigo debilidad frustración desánimo y desesperanza existen tantas razones por las cuales hoy podemos estar sumidos en la tristeza como la pérdida de un ser querido el fracaso en alguna de las áreas de nuestra vida la traición o el engaño por parte de alguien a quien considerábamos importante entre otras tantas situaciones que jamás esperábamos que nos sucedieran elevemos esta poderosa oración al cielo y empecemos a disfrutar de la plenitud y el gozo que solamente Él sabe dar Dios está dispuesto a cambiar toda tristeza en cantos de alegría oremos Padre celestial en este día me acerco ante tu presencia confiado en que tú eres el único que puede brindarme la ayuda que necesito gracias porque a pesar de que muchas veces ignoro tu gran poder y amor por mí tú siempre con tus dulces palabras de amor me atraes hacia ti para que puedas saber que en ti está mi refugio y sólo tú eres mi seguridad toma el control mi amado Rey de cada uno de mis pensamientos sentimientos y actitudes ayúdame a que todas ellas sean agradables a ti y me dirijan siempre a lo que tú deseas para mi vida dame la sabiduría necesaria para siempre tomar buenas decisiones y también dame la fortaleza que necesito para enfrentar los desafíos con valentía y seguridad renuncio a toda atadura del pasado que me quiere mantener esclavo de la tristeza examíname Señor y con el poder de tu bendito nombre echa fuera de mí todo sentimiento negativo que esté oculto en mi corazón porque mi gran anhelo es vivir una vida llena de paz y gozo pero no como el mundo lo da ni que dependa de mis circunstancias sino vivir la vida a plenitud al saber que en ti encuentro la felicidad que necesito en el nombre de Jesús amén y amén Dios te dice hoy libérate del temor y la cobardía porque yo jamás te abandonaré sé fuerte y valiente pues yo soy tu Dios y yo pelearé por ti no tengas miedo porque jamás te abandonaré tú tienes que ser fuerte y valiente conquistarás y alcanzarás lo que te he prometido yo mismo seré tu guía y te ayudaré en todo jamás te abandonaré echa fuera el miedo y la cobardía en algún momento de nuestra vida todos nosotros hemos pensado que Dios está ausente que nos ha abandonado o si aún sigue ahí simplemente se ha olvidado de nosotros y es que hay temporadas en la vida tan difíciles a veces los desafíos suelen llegar uno tras otro que empezamos a experimentar un sentimiento de desprotección y vulnerabilidad nos sentimos lidiando solos con cada prueba como si estuviésemos tratando de nadar hasta la orilla sin tan siquiera acercarnos a ella para recobrar el ánimo oremos mi amado Señor me acerco una vez más ante tu presencia pero esta vez con una actitud diferente porque hoy por medio de este poderoso mensaje que has traído a mi vida he podido comprender que tú estás aquí a mi lado que jamás me has soltado de tu mano ni has desistido de tu obrar en mi vida mi corazón se ha llenado de alegría y mi mente de una inmensa paz porque sé que aunque hoy no pueda verte obrar como esperabas tú sigues aquí obrando a tu manera la cual siempre será para mi bienestar pongo en tus manos todo aquello que me angustia y me causa desesperación renuncio a malgastar mis pensamientos en duda y en temor y decido día a día declarar tus promesas de salvación ayuda provisión gracia y misericordia sobre cada una de las áreas de mi vida en las que enfrente dificultades porque en este día gracias a tu bendita palabra mi fe se ha fortalecido y estoy confiado de que aunque no te pueda ver ahí sigues tú obrando mi rey amado quiero que nuevamente seas el señor de mi vida por esto tomo este tiempo de prueba para profundizar en mi relación contigo declaro que los planes del enemigo no tienen cabida en mí y todos ellos serán echados fuera por medio del poder de la adoración porque hará de mi proceso el momento perfecto para aumentar mi adoración alabanza y gratitud a ti porque si aún estoy aquí es porque tú siempre me has ayudado me has sostenido y me has provisto lo necesario para siempre vencer gracias mi amado señor por tener cuidado de mí por traer paz y esperanza a mi vida por sostenerme y cuidarme como tu hijo amado en el nombre de Jesús amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad a mi vida Gracias.